¿Cuál es el verdadero objetivo de Hogar Digital? Es buscar el uso y la apropiación de los terminales con conectividad a internet en viviendas de estrato 1 y 3 en el marco del proceso de adquisición de vivienda de interés social. Básicamente lo que consiste es en generar las condiciones para que las viviendas de interés social traigan dentro de su equipamiento básico un computador con conexión. La apropiación quisiera hacer un énfasis especial porque esto no se trata de forrar un país con computadores sino que la gente realmente se apropie de la tecnología y haga que la vida sea más fácil a través de la nueva sociedad de la información. En materia de apropiación necesitamos inspirar la necesidad. Mi jefe habla que nosotros realmente en el gobierno desde el Ministerio Ticlo que somos predicadores, predicadores, predicadores y esta no puede ser la excepción. Yo quisiera darles una fórmula de apropiación, a ver cómo les parece a ustedes. Interés, nosotros tenemos que ubicar los intereses de la gente, más internet es apropiación. Al joven que le gusta la música y ese es su interés, le enseñamos cómo oír música, cómo hacer música de manera fácil a través del internet. Ahí, sin lugar a dudas, hay un clic perfecto que se convierte en la apropiación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!